Amor, amor, amor No me sueltes de tu mano ¿Y yo qué, muñe? ¿Qué pasa? Mejor nos vamos a tu casa, ¿no? Sí, 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 mejor Bueno, dame un minuto ¿Bueno? Muñe, ¿no quieres ir al cine conmigo? No, 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 lo siento, no puedo Bueno, entonces te espero a cenar en mi casa No voy a poder ir, luego hablamos ¿Te llamó alguien? No, no, era un número equivocado Mara, que descanses Igualmente, padre, buenas noches Buenas noches Con permiso, padre Vayan con Dios Paolo, ya puedes salir ¿Cómo ve? ¿Verdad que la señora está gruesa? Sí, hijo de todo hay en la viña del señor Pero bueno, ya encontraremos la forma de entender que su hija tiene derecho a vivir Gracias, papá Juancho Hasta mañana, buenas noches Que te vaya bien, nos vemos mañana temprano para abrir La voy a acompañar, jefa, ¿sí? Está bien, hijo, váyanse con cuidado Adiós, Ángela ¿Listo, doña Carmen? ¿Se le ofrece algo más? No, Antonio, ya puedes irte, nos vemos mañana Con permiso Adiós Adiós ¿Nos vamos? Sí, sí, yo las llevo No se moleste, comandante, yo la llevo No, no, si no es ninguna molestia, además voy para allá ¿Sirve que le doy las buenas noches a mi mamá? Ay, habla muy bien de usted que sea tan buenillo, ¿eh? Vaya a darle la buena noche a la suamama Y yo me encargo de llevar a Carmelona y a Lupita No, es necesario que se moleste A mí no me cuesta nada llevarlas Así se evita la vuelta Un piachero para mí llevar a Carmelona y a la picolina Me llamo Lupita y me quiere ir con Eleazar Bueno, pues váyase con Eleazar y yo me voy con Carmelona Ándale, mija, vete con Eleazar Yo paso por ti a casa de mi madrina Vamos, Lupita Me voy a tomar la tarde, abuelo No me esperes en la oficina, tengo muchas cosas que hacer Seguro se fue a la dichosa fiesta de la fonda Por ahí está bien Por aquí sí ¿Qué es esto? Mira, ¿quién te traje, abuelo? Hijo ¿Qué diablos tienes en la cabeza, Diego? ¿Cómo se te ocurre sacar a tu hermano del hospital? Calma, abuelo Arreglé las cosas para que esté aquí igualmente bien atendido ¿Pero por qué lo hiciste? Pues por nostalgia ¿Qué más? Sentí la enorme necesidad de tener a mi hermano cerca Ya no puedo estar separado de él, abuelo Y él estaba tan solo allá que... Pues en eso tienes razón Pero no entiendo cómo lo vamos a atender aquí Irma se va a encargar de atenderlo a las 24 horas El doctor Ocampo me dio todas las instrucciones para que no le falte nada Va a seguir la misma rutina que tenía en el hospital ¿Usted está dispuesta a cuidarlo todo este tiempo? Sí, don Vicente Si usted no dispone de otra cosa No, 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 no Qué mejor que usted para atender a mi nieto Mejor vamos a la esquina Sí Buenas noches Oh, buenas noches ¿Y qué tal les fue la reapertura de la fonda? Ah, muy bien Hubo muchos invitados Estuvimos bailando hasta bien tarde Pero ya mañana abrimos al público Y pues a darle con todas las ganas, ¿no? Les deseo la mejor de las suertes ¿Qué es lo que quiere, señora? ¿Quiere sacar información para ver de qué manera puede hacer otra de las suyas? A ver, Ángela Bájale Solo nos está deseando suerte Por favor, Abdul Solo tú crees sus buenas intenciones No es necesario que me acompañes a mi casa Nos vemos mañana Eh, Ángela Creo que se enojó Oye, se ve que tu novia tiene su carácter, ¿eh? Eh, sí Últimamente anda de muy mal genio Pero no es mi novia, ¿eh? Solo somos compañeros de trabajo No le hagas caso, ya se le va a pasar Oye, bueno, ya que se fue ¿Por qué no me acompañas a la farmacia? Y pues por ahí nos tomamos un cafecito Dale pues Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno ¿Qué onda contigo? ¿No quieres ir a dar un volteo en mi nave? Ya rojiste ¿Dónde estás? Voy para allá Ahorita te veo Híjole, me tengo que ir Mi hermano me está esperando para dar una vuelta en su coche nuevo Nos vemos después Gracias por el café Ay, este está muy fronso Pero ya en contra de la forma de quitárselo Quédate nomás Hablar en italiano Y cómo no Si se oye tan bonito Así como golpeado, sabrosón Bueno, ya hasta parece que eres su admiradora Ay, bueno, ¿y tú por qué te molestas? Pues la verdad es que el hombre es muy simpático Si tú lo dices Así que anoche se besaron Si Karina llama sería la que vos No sé si ya le dijeron cuál va a ser su cuarto Todavía no Es el de aquí al lado Si quiere pasar a dejar sus cosas Yo me quedo aquí a cuidar a Rodrigo Sí, gracias Ahorita regreso Rodrigo ¿Yo por qué tengo que atender a esta? Una enfermera Es igualita que uno Buenas noches Soy Irma La enfermera de Rodrigo Buenas noches Disculpe ¿En el baño hay toallas, jabón y shampoo? Toallas y jabón, sí Lo otro son cosas personales, ¿no? Ay, es que no traje ¿Me puede conseguir? Pues será hasta mañana Lo voy a necesitar al rato Consígamelo, por favor Mire usted No porque vaya a dormir en este cuarto La voy a tratar como si fuera invitada Aquí, las dos Somos gente del servicio En realidad tú nunca me has fallado ¿En qué momento se me ocurrió meterme con Karina? ¿Se molesta que te dio me llamé? No ¿Entonces? ¿Por qué estás tan serio? ¿Estás enojado? No No, no, no De verdad que no No te creo ¿Quieres que te convenza De que el único hombre Que me interesa en este mundo Eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Te pude haber atropellado, Karina Sabía que no ibas a llegar a la cita Pero si todavía faltan cinco para las diez Ábreme Karina, ¿qué pretendes? Maneja Quiero ir al mirador de Cuernavaca Muy bien Necesito que de algún modo Esté ocupando su lugar en la familia Que no esté abandonado a su suerte Pero nunca lo hemos abandonado ¿Es que tú que sabes lo que se siente estar en ese estado? Es un vacío espantoso Una soledad horrible Me lo estás diciendo como si tú lo hubieras vivido Bueno No hace falta obtener mucha imaginación para suponerlo ¿Qué pasa? Perdón, Karina Pero es que así no puedo ¿Por qué no? Porque yo no reacciono así A la fuerza No Pues no sé cómo le vas a hacer Pero a mí me cumples ¿Qué tienes en la cabeza, Karina? ¿Qué quieres con todo esto? No, no ¿Qué quieres tú? Yo ya estaba resignada Y tú me buscaste Y no solo me buscaste Sino que pasaste la noche conmigo Estaba borracho Ni me acuerdo de lo que hice ¿Y con las novias? ¿Cómo eran los gemelos? Ahí la competencia estaba más dura Tiro por viaje Rodrigo le quería bajar las novias a Diego En la escuela, en la prepa, en la universidad Donde fuera Confirmado El santo eres tú Y el diablo es el otro